Licenciado Raimundo Martínez, nos encontramos aquí en el taller de televisión de la unidad académica de ciencias jurídicas y sociales, un taller muy importante de la facultad. Sí, claro que sí, importante al igual que todos los demás talleres con los que contamos aquí en la licenciatura en ciencias de la comunicación. ¿Qué es lo que se viene a hacer aquí? ¿Qué es lo que viene a hacer el estudiante? Muy bien, los estudiantes de algunas materias de nuestra licenciatura vienen aquí y realizan sus prácticas que tienen que ver con productos comunicativos, en este caso productos televisivos, desde informativos, spots, reportaje, entrevista, documental, etc. Diferentes géneros televisivos. Es importante ir adentrando a los estudiantes a lo que es la tecnología, ya hubo un paso muy grande la unidad académica al pasar de todo lo que era el sistema análogo a lo que es el digital, el croma, las cámaras digitales, HD. Claro, sí, por ejemplo, ahorita lo que están viendo ustedes es la utilización de ChromaQ a través de, con la utilización de sets virtuales. Tenemos equipos que nos permiten generar este tipo de sets y que, bueno, para usos académicos es muy bueno ya que los muchachos pues evitan tener gastos para la cuestión de escenografías y todo este tipo. Sí, básicamente es muy importante para ellos tener que contar con esta tecnología por el motivo que te comenté, ¿no? La economía no está, al momento de ser estudiantes no es algo que tengamos muy a la mano, entonces esto viene a ayudar mucho en el desempeño de los muchachos. Dentro de todos los trabajos que se han llevado a cabo aquí, ¿están, por ejemplo, cuáles? Pues mira, por ejemplo, ahorita tenemos en pantalla que está aquí a un lado de nosotros, estamos viendo un informativo que realizamos aquí en la unidad académica en el cual vamos a conocer la actualidad y el acontecer de lo que sucede en nuestra unidad y pues nosotros lo vamos a conocer a través de las diferentes plataformas con las que contamos para que se entere nuestra población estudiantil y nuestro recurso humano que tiene que ver con los maestros, con los docentes. Así es, ¿qué tan importante también es para los alumnos empezar ya a involucrarse en lo que es, o sea, viendo lo que usted comentaba de hacer los informativos y todo ese tipo de asuntos, ¿qué tan importante es para los alumnos involucrarse ya en la reporteada, en la conducción de noticieros, de programas? Pues básicamente una de las funciones del taller es precisamente eso, tratar de darle las herramientas tanto tecnológicas como teóricas para que los alumnos empiecen desde a mediados de carrera a trabajar con estos tipos de encargos para que en un futuro como egresados, bueno, pues tengan ellos ya algún tipo de práctica que les permita insertarse en los medios de comunicación con los que se encuentran en la entidad y fuera de ella, para que esta transición sea menos complicada para ellos. Muy bien, eso es solamente una pequeña parte de lo que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de las diferentes carreras y facultades que tenemos aquí en el campus Tampico Madero. El taller de televisión cuenta con una tecnología bastante avanzada con cámaras, con croma, lo estamos comentando con el licenciado Raimundo. Tenemos también un taller de televisión de radio, de hipermedia, de cine, tenemos computadoras también Macs para que empiecen a involucrarse la edición. Claro que sí, contamos con una aula multimedia en la cual está equipada con computadoras Mac y que están utilizadas también por los alumnos para cuestiones de edición, de audio, video, cuestiones multimedia, etcétera, etcétera. Así que están a disposición también de los alumnos para que puedan ellos realizar sus trabajos y encargos académicos. Muy bien, perfectísimo. Entonces ya lo tienen ahí. Si usted, estudiante que va a ingresar apenas a la universidad y está pensándole todavía en entrar o no a la carrera de comunicación, no le piense más, venga e intégrese a esta gran familia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el licenciado Raimundo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, dando a conocer lo que ofrece la licenciatura en comunicación. Como bien lo dices, estamos en el taller de televisión, pero no tan solo contamos con este taller, sino también tenemos los talleres de radio, de fotografía digital, de cine y tenemos también hipermedia, que es el lugar donde se gestionan las plataformas con las cuales vamos a conocer todos nuestros productos académicos. Muy bien, muchas gracias. Pues nos encontramos, ya lo dijo el licenciado, aquí en el taller de televisión de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales. Arturo Félix, continuamos con este recorrido aquí en el Día WhatsApp. ¡Gracias!